Aquí el que cierre va a ser sancionado y el que se le ocurra trancar una calle, ya los cuerpos de seguridad tienen la orden de entrarle a patapo ese culo, quemarle bien ese culo y nuestros camaradas del partido van a estar mañana en la calle echándole ola contra quien tengan que echarle ola. Nosotros no vamos a permitir que ningún marihuanero mongólico quiera o pretenda frenar el libre tránsito en nuestro municipio. Nosotros estamos listos, preparados para lo que sea. Ya las órdenes están dadas, compadre. Nosotros respetamos los derechos de la gente para que la gente respete los derechos de los demás. Aquí comerciante que se quiera parar, bueno, parece. Lo que puede estar cerrado es una semana, 15 días después. Eso es así, compadre. Eso es así. Y no podemos andar con medias tintas.